Las próximas tres semanas serán claves para la aprobación de 109 millones para seguridad. La Comisión de Hacienda reinició el debate del préstamo, pero los diputados pidieron condiciones para dar luz verde y que el Ejecutivo pueda negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Que se presidente a los personeros del BESI para que nos traigan el expediente completo y nos vengan a explicar justamente cómo se ha desarrollado este préstamo, preguntar a los señores de defensa que nos expliquen qué pasó con esos seis helicópteros, que se han hecho todos esos fondos. También, además de eso, de que se pudiera convocar a los señores del BESI para que nos vengan a explicar justamente este proyecto. Quiero decirles, nosotros hemos conversado con el gobierno y el gobierno ha adquirido algunos compromisos con nosotros en cuanto a estos temas y hay que decirlos aquí de cara a la población. Nos ha dicho con toda claridad que nos va a presentar el plan de seguridad. Pedirle a la alcaldía de San Salvador, mire qué es lo que usted va a poner, o sea, dónde es que lo va a dejar. No vaya a ser que estemos en el pasaje poniendo 10 videovigilancias ahí o 10 cámaras en una sola calle. Pero los demás grupos parlamentarios aprobaron la decisión de Areda de pedir más detalles al BESI y a los titulares de seguridad. Cuáles son los criterios para la selección de los municipios donde se va a orientar el tema de la videovigilancia es importantísimo, pero no lo conocemos. Hay varios diputados que han señalado es válido esa cantidad de equipos para contra explosivos, otro tipo de que se están colocando dentro de esto. Es decir, hay muchas inquietudes que no tienen el suficiente nivel de detalle. Una situación que no lleve como objetivo retrasar, sino que sea de verdad, sincera, y nosotros creo que así lo recibiríamos también como gana. Pero Rodolfo Parker criticó las adquisiciones que se pretenden hacer por parte del Ejecutivo con el préstamo. Y esto de la videovigilancia, como que no es tan videovigilancia, si sobre este particular, por eso insisto que el mismo señor ministro de la Defensa nos dijo públicamente al país entero que el mar territorial estaba 100% descontaminado de narcotráfico. Y nos vienen con un eventual segundo buque que cuesta no sé cuántos millones de dólares, que bien los podríamos estar invirtiendo en áreas sociales. La próxima semana, los diputados de la Comisión de Hacienda seguirán analizando la petición del gobierno que insiste en la urgencia de dar los fondos necesarios para dotar de recursos a la PNC y Fuerza Armada. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.